Hasta las más bellas rosas tienen espinas, centro de estética depilado, tratamientos de belleza, depilación permanente con tecnología e-light, fotodepilación sin dolor, fotodepilación facial, fotodepilación corporal, radiofrecuencia, fotorejuvenecimiento y muchos tratamientos más. Info, calle Séptima, número 6A09, local 120, Centro Comercial, Plaza del Ferrocarril. Teléfono 837-3123. Revela tu belleza. Depilado, la evolución en depilación.